Desarrollo de las informaciones y le contamos que de acuerdo al balance comercial presentado por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, este año se registran exportaciones por 9 mil millones de dólares. La previsión de la balanza comercial arroja hasta el mes de octubre de este año más de 9 mil millones de dólares en ventas y esperan cerrar la gestión con 11 mil millones, cifra que no llega a los 13 mil 600 millones de dólares del año 2022 por diversas razones externas e internas. Juntos sector público y sector privado tenemos que trabajar en una agenda con visión y responsabilidades compartidas en función de superar la situación que tenemos hoy día en el 2023 en función de los desafíos externos, inflación, recesión, disminución de precios, ralentización de la demanda, problemas logísticos, problemas de transporte y en lo interno esa innumerable cantidad de temas por resolver que tienen que ver con la seguridad jurídica, con la tenencia de la tierra, con los cupos de exportación, los avasallamientos, los insufribles bloqueos, la falta de una agenda por la productividad y la competitividad, de que otra Bolivia es posible, una mejor Bolivia es posible y está en nuestras manos en lograrlo. Para eso que necesitamos un trabajo sinérgico público-privado. Nuestra proyección es que hasta fin de año estaremos por encima de los 11 mil millones de dólares, cifra casi similar a la de las importaciones. Eso se llama agenda público-privada con visión y responsabilidades compartidas.